Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Amén, en esta tarde Quiero testificar, yo soy la hermana Constancia Isla De Santa Cruz, Bolivia Quiero testificar en esta tarde lo que he vivido allá en la cárcel de Palma Sola Aquel día 22 de enero 22 de enero, sí, de 2013 Nosotros estábamos presentes en aquella campaña En aquel lugar sí estábamos presentes Todo el grupo de evangelismo hemos entrado Donde el Señor se glorificó grandemente aquel día Aún tocando a muchas vidas ahí en ese lugar Cuando el siervo entró a predicar directamente Y las vidas comenzaron a llegar a llenarse Y el siervo comenzó a predicar De 6.40 del verso 1 al 5 Aquel día fue de mucha bendición Y comienza a acabar el mensaje El siervo de predicar Y comenzó a ministrar a vidas A muchas vidas que estaban ahí Y yo también fui ministrada y sanada aquel día Yo no había ido buscando la sanidad Estaba cuatro días antes con dolor de bilis Estaba doliendo feo Pero cuando con aquel ministración El Señor me había sanado Aquel día recibí la sanidad Cuando comienzo a acabar la ministración El siervo decía Búsquense Donde les dolía Donde les duele Comiencen a buscar A ver si hay Cuando abro los ojos Comienzo a buscar No había Como algo se hubiera quitado de mi De encima Aquel día sentía Como para poder Saltar Con esta ministración El Señor me sanó Yo no fui a buscar la sanidad Yo fui a servir al Señor aquel día Pero si el Señor me sanó Si que han sido muchas vidas sanados Aquel día Cuando terminó de ministración Buscamos el dolor No había Hay muchos han testificado Y después hubo también Para entregar a los niños Y cuando Tan lleno estaba aquel lugar De repente miro hacia arriba Ahí en sus azoteas Las vidas postradas El Señor Me quebrantó aquel día Las vidas que no Han podido entrar a la cancha Estaban postrados Agarrándose de las rejas Ese fue mi gran gozo Aquel día para mí Como el Señor había hecho la obra allá En esas vidas Que estaban sin fe Sin esperanza Pero el Señor les rescató Eso era mi gozo Grande para mí Ese amor bendito Que se derramó Cuando terminó De hacer entrega A los niños El siervo Cuando decía Los amo Los amo Dios les bendiga Pero ese amor Que se derramó Aquel día Si que muchos Van a recibir Si que muchos Necesitan De ese amor bendito Que se derramó Aquel día 22 de Enero de 2013 Testimonios El amor bendito De Jesús de Nazaret Por medio de la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa Economía de José Adiós Peroiana Dios les bendiga Gracias por ver el video.